Les traigo el Salmos 23 con mucho amor. Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ylen Enríquez. Gracias por acompañarme. Siempre es un gusto compartir este segmento contigo. Haz de Cristo el Señor de tu vida. Y en el Salmos 23, Dios da su provisión. Él nos restaura, nos da dirección, nos brinda protección. Nutre tu espíritu y alma con la frescura de su palabra. Que te limpia la mente y el cuerpo. Al tomar decisiones, déjate guiar por la dirección del Espíritu Santo. No por influencias que te puedan llevar por un camino de confusión. Vamos a la palabra en Salmos 23 del versículo 1 al 6. Y nos dice la Reina Valera 1960. Salmo de David. Salmo de David. En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días Dios te ama y acá en OVM Compartimos el amor de Dios contigo Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio Ahora es un buen momento de tomar una pausa Donde hay mucho más de nuestra programación Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un momento de motivación Disponible para ti Ahora si necesitas que te apoyemos en oración Escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico OVM PrayForMe a gmail.com Déjanos un mensaje para saber de dónde nos ves y escuchas Me encantaría saludarte en el próximo segmento Un momento de motivación Ahora verás algunos de los mensajes Para que conozcas lo que estos mensajes Traen a los corazones de aquellos que sintonizan Y también será de gran bendición para ti Que estás sintonizando en estos momentos Dios te bendiga y que tengas un día maravilloso Bye 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!